Las experiencias que provienen de la diversidad, de la personalidad, son las que luego logramos conectar con estos proyectos que tanto nos apasionan. Y lograr mantenernos diversos e interesados por la gran variedad de oportunidades y de proyectos es realmente lo que nos va a dar esa chispa. Sin embargo, yo en algún momento escuché o he leído por ahí por Twitter que la mejor estrategia de community management proviene de la pasión y la voluntad. Y he dicho, pues no, la mejor estrategia de community manager proviene de una buena estrategia de community management. No me cuentes historias románticas. Entonces, después de la pasión y el empuje, pues viene una serie de técnicas. Yo no veo esto como una crisis, sino como un gran aprendizaje que parte de una serie de métodos y de un marco metodológico que he venido refinando y hemos venido trabajando como equipo también a lo largo de los años. Entonces, el reto con este cliente, justamente con la asociación empresarial eólica, era, como en todos los casos, aumentar la visibilidad para lograr posicionar los mensajes estratégicos. Luego también queríamos hacer un trabajo de vinculación con los públicos clave. Lo importante de ese trabajo de vinculación era que para empezar a trabajar los ámbitos de influencia o de acción en los medios sociales y en las redes sociales, necesitábamos que esos primeros eslabones fueran eslabones realmente identificados con el mensaje, preocupados por el sector y por la temática de las energías en España y además lograr informar y desmitificar en torno a las energías renovables y particularmente las energías eólicas. Entonces, como siempre, tenemos que saber de dónde partimos para luego plantearnos hacia dónde queremos llegar. Hicimos una primera investigación de cómo era percibido en el entorno online la energía eólica como sector y la asociación empresarial eólica, que es AE, y nos encontramos con cerca de 400 menciones. Pero lo particular de esto y lo que nos llamaba la atención era que estas menciones eran en un tono bastante corporativo, institucional y eran simplemente réplicas o redifusiones de lo que se decía en las agencias de distribución de noticias, en las agencias, en las agencias de prensa o en la versión online de los medios digitales, con lo cual una conversación en medios sociales real con las personas involucradas en el sector o con realmente los embajadores o los influenciadores o creadores de opinión del sector no se estaba dando. Entonces, ¿cuál era nuestro reto en este momento? Pues el reto al que se tiene que enfrentar cualquier community manager, que es gestionar la complejidad, porque aparte de que es un entorno complejo a nivel del sector, nos enfrentábamos a un entorno complejo a nivel de los públicos, que algunos no estaban demasiado familiarizados, las personas que tenían la información y el conocimiento no estaban abiertas a intervenir en Internet y en los medios sociales, había muchos mitos siendo movilizados. Entonces, el primer reto que teníamos aquí era la complejidad, pero eso no debía persuadirnos. ¿Por qué? Porque hay un estudio que acaba de publicar IBM que indica que cerca del 79% de los directivos de las primeras multinacionales a nivel de las 500 empresas más importantes de Forbes piensan que el entorno actualmente es sumamente complejo y cerca del 40% no sabe o piensa que no está preparado para abordarlo, con lo cual, en los tiempos que corren, la velocidad de actuación es importante y no podemos esperar a pensar que tenemos todas las respuestas. Y ya luego veremos cómo los grandes públicos y los grandes fenómenos sociales luego nos sorprenden a veces muy gratamente y otras veces debemos aprender y otras veces debemos aprender para seguir adelante. Entonces, aquí teníamos el reto de la complejidad y debimos afrontarlo con entusiasmo, con valor, sobre todo, y sobre todo buscando los líderes y la creatividad dentro de cada actor del proyecto. Teníamos en común con este cliente, nos dimos cuenta que las personas que estaban involucradas en el equipo eran todas personas que por su perfil y sus gustos personales eran personas muy atrevidas, uno hacía snowboarding extremo, el otro hacía surf, el otro… Y entonces demostraban un valor a saltarse las normas y a tener un pensamiento disruptivo muy interesante. Proseguimos entonces a tratar de quebrar un poco los esquemas de cómo esta organización, que es eminentemente institucional y que trata con unos temas críticos y de suma importancia incluso para el acontecer nacional, podía empezar a movilizar opinión y a vincular gente, bloggers, líderes de opinión en asuntos generalistas y nacionales, líderes de opinión en asuntos energéticos, etc., para poder crear ese entramado y esa malla de generación de opinión. Y el mayor miedo que debimos enfrentar y superar era que no íbamos a tener control sobre eso, porque ese es el social media y esa es la inteligencia de las grandes multitudes. Entonces, confiando en las leyes casi paranormales de la física y de cómo dentro del caos se encuentra un orden, proseguimos y entonces creamos el Twitter de la Asociación Empresarial Eónica y entonces proseguimos a hacer el trabajo de localizar y de vincular a estos públicos estratégicos. Realmente tuvimos una reacción y un apoyo sin precedentes en este tipo de organizaciones y ahora que leo algunas de las frases que están dentro del informe de IBM, que es el CEO Global Report de IBM, nos damos cuenta que estas revoluciones, tanto a nivel social como político, como incluso de temas tan importantes como las energías en España o los temas relacionados al consumo, a la educación misma, parten de las bases. Ya no somos dueños de la marca, simplemente somos pastores que guiamos. Entonces, seguimos adelante, estas son algunas frases de políticos en torno a cómo las nuevas decisiones las marcan los nuevos públicos en los nuevos medios y vimos entonces que íbamos por el buen camino, que era crear esas redes de gente bastante informada que podría erigirse en embajador de los mensajes, que podría desmitificar y vertir cierta claridad en un tema que era un poco complicado para manejar a nivel de la opinión pública, que requería además y exigía la opinión pública mucha transparencia, sobre todo porque hay ciertos temas que están siendo bastante cuestionados. Entonces empezamos a conectar, a compartir, a conocer. Esto fue un año de intenso trabajo, de muchísima pasión. No os puedo ni comentar los niveles de involucramiento que teníamos con este proyecto. A veces nos decían de dónde sacas tiempo, pues a veces dejas de comer, otras veces en lugar de coger el metro te tomas un taxi y así en los sitios y en los momentos más inesperados. Entonces, ¿por qué yo no veo esto como un caso de crisis? No lo veo como un caso de crisis porque un año más tarde, cuando estábamos haciendo la monitorización para ver los efectos de todo el esfuerzo que habíamos hecho, nos encontramos con una situación muy particular. En esta semana, justamente, resulta que habíamos tenido un comportamiento de cerca de mil comentarios sobre el entorno energético en España y justo el día en que debíamos cerrar el informe, nos llega una alarma con un pico disparado de opinión. Esto no tenía ningún precedente en muchísimos temas de carácter institucional o organizacional en medios sociales, en Internet. Tampoco tenía ningún precedente en asuntos relacionados con las energéticas y realmente es algo que un viernes por la noche, que son los días mágicos, que yo les digo, un viernes por la noche, vemos entonces que el Bluetooth no está disponible. Que se da este fenómeno que realmente nos hace encender todas las alarmas y escuchar qué es lo primero que se debe hacer en estos casos y ver qué es lo que está pasando y qué es lo que se está diciendo. Y nos encontramos entonces con que, a diferencia de lo que habíamos tenido en los estudios iniciales, toda esta información estaba siendo generada a raíz de la crisis que estaba sucediendo en Fukushima a nivel de la planta nuclear en Fukushima y era una opinión movilizada única o principalmente lo que llamamos opinión generada por consumidor, que no son medios oficiales, no son voces o embajadores oficiales de la organización, son los ciudadanos en Internet, los movilizadores de opinión, la opinión pública real, los consumidores, los que están dando su opinión al mundo a través de los medios sociales. Entonces, vemos que en Micromedia, solamente en ese fin de semana, hubo 10.000 comentarios donde se mencionaba la energía en España o el sector energético de España y a nivel de bloggers, bloggers personales, pues otra cantidad muy grande. Y vemos el fenómeno invertido de cómo se genera la noticia, porque antes veíamos que la noticia era generada por el mecanismo 1.0 de generación de noticia y ahora veíamos que la noticia saltaba casi en tiempo real del Internet y de los micromedios a los medios offline. De aquí que, aunque hubo un cierto silencio de algunos actores fundamentales por tratarse de que eran unas horas bastante altas de la noche y un fin de semana, sí se generó una gran ola de información en torno al asunto de la situación de las energéticas en España. Entonces, ¿cuál fue la reflexión en ese momento? Bueno, si vemos aquí, este es el mundo, esta es la información, el pico que se dio en el mundo y luego vemos el pico de España, que es notablemente más marcado. Entonces, ¿qué podemos ver? Que en Internet, o intuir, que en Internet realmente había una sensibilización en torno al asunto energético, la agenda energética española. Entonces, realmente los resultados en este caso fue que se movilizaron todos estos embajadores y todos estos públicos vinculados a la asociación eólica y se generaron solo ese fin de semana cerca de 4.000 comentarios dando argumentos bastante coherentes a favor de las energías renovables y trabajando el argumentario que había estado trabajando la asociación eólica. Luego también esta información saltó a los medios offline y entonces se logró la gran maravilla que puede lograr cualquier equipo que está trabajando en medios sociales, que es lo que llamamos la democracia 2.0, donde los públicos realmente hacen saber en tiempo real y alguien les escucha cuál es su opinión. Realmente aquí os dejo un descubrimiento fantástico que he hecho. Es un programa que se llama Better Means. Este programa lo que hace es brindar las herramientas necesarias para hacer procesos de democracia 2.0 y irónicamente fue desarrollado, y esto lo descubrí después de aprender un poco más sobre el programa, sobre las herramientas, por un equipo que participó muy activamente en la revolución de Egipto y que también ha participado en muchas empresas tecnológicas y lo presentan como una opción para poder tratar con la complejidad y lograr la participación y tener unas opiniones consensuadas a través de Internet. Entonces, para concluir un poco el mensaje que quiero que os llevéis, la reflexión gira en torno a que hasta hace poco se pensaba que una orquesta debía ser liderada por un director de orquesta y que a día de hoy estamos claros que las multitudes tienen mucha más inteligencia que los expertos y ya podemos ver incluso la experiencia de la orquesta de YouTube donde todos los participantes ponen su arte y su pasión al servicio de un objetivo mayor para lograr esta gran sinfonía que se da en las redes sociales. Quería agradeceros que me permitieseis compartir esto y si tenéis alguna consulta o algún comentario, bienvenido. Gracias. Y ahora nos queda nuestro último ponente. ¿Qué buenas son las palabras? Ternasco de Aragón. Os dejo con Diego. Bueno, pues buenas tardes. Voy a intentar ser lo más breve posible porque creo que ya estamos un poco tarde, estamos cansados y lo voy a intentar hacer lo más ameno posible también. Mi nombre es Diego Franco, como veis ahí, soy el responsable de Marketing y Comunicación de Pastores. Yo tengo formación en la parte off sobre todo y me estoy reciclando ya, aunque soy joven, en la parte on. Pero en el equipo de Marketing y Comunicación de Pastores tenemos a la socia de AERCO, que es Laura, que es nuestra Community Manager, y bueno, os vamos a contar un poco nuestro caso. Quería principalmente contaros el qué y el por qué de nuestro caso. Bueno, el por qué, porque acaba de hacer la presentación y sobre todo estabas hablando de eso, ¿no? De por qué una empresa como la nuestra, que es una cooperativa de ovino, está en internet, está presente y está desarrollando tareas en social media, ¿no? Pues bueno, voy a intentar explicaroslo. Bueno, somos una cooperativa de ganaderos de ovino. Bajo el nombre de Pastores Grupo Cooperativo tenemos varias empresas. La principal es Ovi Aragón. Ovi Aragón es un grupo cooperativo de 1.200 ganaderos, que tenemos 500.000 ovejas. Y detrás de todo este grupo tenemos 200 trabajadores y un volumen de comercialización de 6 millones de kilos al año de carne de cordero. Dentro del grupo cooperativo Pastores, nosotros nos dedicamos sobre todo, nuestro fuerte es producir, transformar y comercializar la carne de Ternasco de Aragón y de otros corderos, pero vamos, nosotros comercializamos carne de cordero. Tenemos dos marcas, que es la marca Ovi Aragón y la marca Pastores. En la parte de Ovi Aragón no estamos haciendo nada absolutamente en social media porque creemos que nuestro público no está ahí. Ovi Aragón se dedica a comercializar servicios y suministros para el ganadero y el ganadero, aunque poco a poco va entrando y lo vamos ya notando, no está por la labor o no está todavía aún ahí nuestro público, con lo cual echar el resto ahí considerábamos que no era interesante. Sin embargo, en la marca Pastores sí, porque nuestro cliente, ahora lo vais a ver, son consumidores de carne. Entonces, cualquiera de nosotros lo somos y ahora creo que es necesario estar ahí por lo que vamos a contar ahora. Nuestra misión principal, y esto lo voy a hacer bastante breve para que veáis un poco el porqué, de dónde viene la idea de poder entrar en este mundo, entrar a desarrollar una estrategia y un plan de acción concreto en la parte de social media y de internet. Nuestro objetivo es este, es mejorar la calidad de vida de nuestros ganaderos. ¿Por qué? Porque somos una cooperativa, somos una cooperativa de ganaderos y como cooperativa nuestro beneficio no es tener cada año más ingresos en la cooperativa, sino que estos ganaderos tengan más beneficios individualmente, se les pague mejor al final sus corderos, los corderos que estamos obligados a comprarles a estos ganaderos. Vamos a echar la vista atrás cinco años. Hace cinco años no empezamos un plan de marketing online, pero sí que empezamos un plan de marketing que nos lleva hasta nuestros días, hasta el momento. Un plan de marketing, la parte off sobre todo, pero que se liga muy bien con la parte on por lo que vamos a ver. Teníamos una situación que es la siguiente, teníamos un descenso del consumo de cordero de un 5% anual, algo preocupante, llevábamos 15 años con descenso del 5% anual, la carne de cordero no era la carne más consumida y estaba la verdad que bajando el descenso, en parte por esa foto que veis ahí. Otro de los problemas que nos encontrábamos hace cinco años era el desconocimiento de las cualidades del Ternasco de Aragón y sobre todo la problemática de identificar un producto de denominación de origen, un producto con indicación geográfica protegida, identificarlo y diferenciarlo del cordero joven y mayor que viene de fuera, el cordero que viene a precios más baratos y que es imposible competir si no aportas algo de valor. Este era el otro problema que teníamos. Estábamos muy estancados en lo que llamamos la BBC, que es las bodas, bautizos y comuniones. El cordero no es nuestro, pero es algo que utilizamos bastante. Porque sí que es verdad, la gente cuando come cordero, lo come en las bodas, lo come en los bautizos, en las comuniones y lo come en las barbacoas. Este es el otro punto, la BBQ. Y teníamos un problema ahí porque nosotros tenemos que comercializar todo el cordero. Si solo vendemos las paletillas para hacer asado, si solo vendemos las costillas para hacer una costillada, para hacer una barbacoa, tenemos un problema y aparte no estamos consiguiendo generarle el valor que necesitamos. Este era el otro problema que ya he comentado, que es la no identificación del cordero de calidad en la hostelería. Por eso montamos un plan, desarrollamos un plan estratégico a cinco años, que termina ahora. Sus principales objetivos, no vamos a entrar en detalle, pero para que veáis un poco de dónde viene y por qué entramos en la parte online, son estos de aquí. Potenciar las nuevas formas de consumo, identificar y apoyar el Ternasco de Aragón en los establecimientos hosteleros, y situar al Ternasco de Aragón, en definitiva, como la carne de cordero de mayor calidad en España, y potenciar a estos establecimientos que lo vendan. Nuestro público objetivo, aquí va la respuesta, porque estamos en internet, porque estamos en social media, por esto, porque nuestro público objetivo principal era acercar a los jóvenes a consumo de carne de cordero. Había un problema muy serio ahí, y aquí entra perfectamente la parte de social media a solucionar parte de ese problema. Los prescriptores y los consumidores de carne. Las acciones que nosotros desarrollamos desde nuestra pequeña empresa, nuestra PyME, son acciones que podemos considerar de marketing de guerrilla. Son acciones muy concretas, muy trabajadas desde dentro, y con poca presencia de empresas de fuera, con poca presencia de agencias, nos lo hacemos en casa, prácticamente nos lo hacemos nosotros todo, o casi todo. Con apoyo de algunas agencias, pero esto, el salir a la calle, el dar un poco información de nuestro producto, dar a probar nuestro producto, y sobre todo que esas acciones consigan tener algo de retorno, como estas que estáis viendo aquí. Montamos una carpa en la Plaza del Pilar, durante las fiestas, nosotros somos un grupo de Zaragoza, con base en Zaragoza, y montamos en las fiestas del Pilar una carpa donde hay espectáculos, conciertos, espectáculos infantiles, y por supuesto, Ternasco. 35.000 bocadillos de Ternasco en 7 días, el bocadillo de Ternasco como nueva forma de comer cordero, lo hemos conseguido implementar, y esta es una forma de comunicarlo. En vez de hacer más media, en vez de trabajar en otros medios, creemos que acercarnos a la gente y que la gente lo pruebe, es algo que nos está funcionando bastante bien. Acciones como identificación de la hostelería, la hostelería que de verdad tiene el producto y no la que engaña, la que está diciendo que tiene un producto de denominación de origen, pero no lo tiene, era algo que era clave, porque si no, este plan empieza justo antes de la expo de Zaragoza, nos encontramos con una situación que iba a venir mucha gente de fuera, iba a probar el producto típico de la zona, que era el Ternasco de Aragón, y sigue siendo el Ternasco de Aragón, y si comían un cordero que no era Ternasco de Aragón, teníamos un problema, porque si no les gustaba, cuando fueran a su zona de España, donde nosotros ya estamos vendiendo en toda España este producto, bueno, pues había un problema ahí serio de identificación, y teníamos una oportunidad que se podía aprovechar. ¿Por qué acciones son? Por lo que estamos comentando. Principalmente porque somos una pyme que tiene pocos recursos en marketing, solo un 0,5% de la facturación es lo que destinamos a marketing, y es bastante por encima de lo que tiene el sector ovino, el sector ganadero, quitado las grandes multinacionales en otras carnes, y también porque nuestro público estaba ahí. Claramente por eso. Esto lo voy a pasar brevemente, tenemos varias webs destinadas a cada público concreto, destinadas a cada acción concretamente, la web del grupo cooperativo, que justo vamos a colgar la última semana de julio, esta ya está desactualizada, bastante desactualizada. Esta es otra web del grupo, que desarrollamos un parque de ovino en el Pirineo para informar a los niños, y hacerlo como una tipo de granja escuela, como comentaban antes la ponencia anterior, y esta es una página que se dedica exclusivamente a promocionar esto. Un equipo de comidas populares, tenemos concretamente esta página web para promocionar solo esta sección de la empresa. Luego las acciones que no están funcionando muy bien desde el inicio son las acciones promocionales en el punto de venta, ligadas a una, llamémoslo concurso, una promoción concreta, en una página web, web promocional. Pues Ternasco de Aragón te invita a esquiar en el Pirineo, en Aramón, compra una bandeja de Ternasco de Aragón, entra en la página web, concursa, resuelve unas preguntas, o simplemente introduce tus datos, y esto es algo que en ventas, ahora veremos los resultados, se está viendo bastante positivo. Estos son los resultados. Una participación media del 3,8%, 67 recetas aportadas en la última acción, que la gente te mande una receta y encima te lo explique cómo hacerla y tal, creemos que es algo que consigue involucrar a nuestro público, una captación de base de datos, en el último año 30.000 direcciones de email que nos permiten hacer email marketing y hacer marketing directo, y un incremento, al final lo importante, un incremento medio de las ventas, en punto de venta, en esas promociones del 5,4%. ¿Vale? Luego, más o menos la media del sector está en un 3, un 4, depende del producto, luego mantiene durante el siguiente año un incremento del 2%, que no solo es bueno vender durante esos 15 días, sino que durante el año siguiente conseguimos un incremento del 2% en esos puntos de venta. Entramos en redes sociales, entramos en Twitter y en Facebook hace un año, y contamos, como os he dicho antes, con una figura, con una persona que se dedica exclusivamente a llevar temas de social media y todo el marketing online, la aplicación de nuestro plan de marketing offline al mundo online. Esta es una de las acciones que hemos llevado desde la parte offline, como la traducimos en la parte online, que es el etiqueta T. Hicimos un concurso en la carpa del Ternasco, estas imágenes que estáis viendo son imágenes tomadas por nuestro equipo, hacían fotos a la gente, tenían que entrar en Facebook, esto es algo que ya está muy común, esto fue hace un año, entraban en Facebook, se etiquetaban, y el ganador se llevaba un cordero entero, un Ternasco de Aragón, para consumirlo con su familia. Hasta el punto que la gente le gustó, que la persona que ganó, es esta señora, nos mandó la receta de cómo había hecho ese Ternasco. Nos la mandó por Facebook y nos mandó las fotografías y los ingredientes y la preparación que cómo lo había hecho. Conseguimos involucrar un poco a la gente. Voy a poner un pequeño vídeo, lo cortaremos rápido. Esta es una de las acciones que también hemos llevado del mundo off, llevarla al mundo on, el concurso de tapas de Ternasco de Aragón en Zaragoza. Conseguimos hacer un vídeo de cada uno de los establecimientos y que nos contaran los participantes, los cocineros de cada establecimiento, nos contaran la receta y nos la contaran vía vídeo. Es algo que consiguió que a la gente, a los establecimientos, que al final son nuestros clientes, conseguirlos involucrar, acabaran contentos con la acción y además informábamos a todo el público que quería participar en el concurso de cuáles eran las tapas y cuáles eran los ingredientes para poderlo hacer en casa. Nos hemos presentado a la mesa de tapas de Aragón y esta tapa consiste en un hojaldre y en unas láminas de Ternasco. La elaboración se hace con la carne frita con aceite, ajo y laurel. Una vez que está dorada la carne se pasa por coñac. A continuación se pone en la cazuela con sus derivados verduras, tanto como pimiento, cebolla, ajos y un poquito de tomate. Cuando está todo elaborado se deja enfriar 24 horas. Al día siguiente se corta... es un ejemplo no vamos a poner la receta entera y que quiera si estaba tomando alguna nota ya podéis entrar en la página y verlo. y luego su salsa con jugo de hojaldrejos y un poquito... Bueno pues grabamos 80 vídeos colgamos en YouTube y la gente entraba para verlos y fue algo que además tuvo una repercusión en que la gente decía qué innovadores sois, qué modernos, qué imagen tan atractiva y cómo el Ternasco de Aragón pues lo que un poco comentaba aquí cómo es posible que os hayáis puesto a hacer vídeos a los establecimientos ya no sólo los visionados sino que también genera una imagen de empresa moderna. Nuestro resultado en Facebook ahora mismo son 2.000 fans aproximadamente en el concurso del Etiqueta T fueron 86 personas las que se etiquetaron 313 fans más durante la campaña de la carpa y en los últimos tres meses que es lo que tenemos medido 409 me gusta 210 comentarios bueno al final estamos haciendo nuestro propio cuadro de mando esto es algo que vamos poco a poco pero que ya conseguimos medir de alguna manera y sobre todo al final vemos si la inversión que estamos aplicando a esta acción al final tiene un retorno y de qué manera pues bueno no se puede medir exactamente porque al final también es branding también es imagen de marca y bueno tenemos que ir poquito a poco en Twitter también estamos tenemos en Twitter estamos en YouTube espera que me he pasado dos estamos en Twitter también desde hace menos tiempo tenemos unos mil followers y sobre todo tenemos una relación con prescriptores con gente de Twitter en Twitter hay una comunidad de de Twitteros muy activa también en Aragón pero sobre todo en Zaragoza y hemos conseguido a través de bueno de estar en Twitter y de comentar con ellos y de y de estar explicando un poco nuestros productos y hablar un poquito con ellos tener una afinidad que nos permite luego sirva este grupo como prescriptores de la marca y como difusores de nuestras campañas y de nuestras acciones esto es yo creo que de lo que más podemos estar orgullosos de nuestra acción en Twitter por ejemplo esto es una comida que hicimos en la carpa para 100 Twitteros y estuvieron pues bueno pues muy activos y comentando durante todo el día y durante todos los días anteriores y posteriores esto es un poco los datos tampoco vamos a entrar en mucho más detalle hemos conseguido que también se hable de nosotros simplemente por por estar por movernos por dar a conocer lo que hacemos y por informar de todos los productos que tenemos y cómo cocinarlo y de qué manera se puede convertir más que otra manera que la gente misma en los blogs los blogueros gastronómicos ya cuelgan en nuestros muros automáticamente cuelgan una receta cuelgan un vídeo con una videoreceta o en sus propios blogs montan con más blogueros montan una campaña de un mes entero con recetas de Ternasco de Aragón a nivel nacional blogueros de toda España involucrados en hacer recetas de Ternasco de Aragón nosotros no tuvimos esa idea fue un grupo de blogueros los que vinieron y bueno pues es algo que también hemos conseguido involucrarlos este es uno de los blogueros más conocidos de España y publicó una receta de Bocadillos de Ternasco en su propio blog video marketing estamos haciendo bueno tenemos nuestro canal propio de Youtube y hacemos también con grabaciones propias con el marketing de guerrilla que os decíamos al principio que estamos desarrollando grabamos nosotros de una forma muy sencilla grabamos vídeos como este no lo vamos a poner en ¡Dale, eh! ¡Vente pa' ti! ¡Porque me pares otra vez te voy a dar! ¡Y luego bien que tierra come! ¡Venga! ¡Achad la vuelta! ¡Dale, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Dale, eh! ¡Dale, eh! Es un vídeo que grabamos con motivo de nuestro festival de la transhumancia es otra de las acciones de guerrilla otra de las acciones de marketing en la calle que nosotros hacemos para nuestros consumidores y para el consumidor en general de Cordero es un vídeo que se grabó hace un mes ha tenido durante la semana de la campaña solo tuvo una semana de estar colgado en internet previo a la campaña de transhumanos tuvo a 1.300 visionados que bueno comparado con otras grandes empresas no puede ser mucho pero para nosotros fue bastante importante conseguimos cambiar el presupuesto que teníamos en más media por esta acción que enviamos a todos nuestros asociados y a todas nuestras bases de datos de email marketing y la repercusión fue mayor un 30% más de existentes al cambiar en este caso concreto nos ha funcionado cambiar una estrategia de comunicación offline a una estrategia de comunicación online y la verdad que con menos gasto tuvimos mayor presencia de gente simplemente estos son algunos de los datos que tenemos ahora 14 suscriptores 8.700 reproducciones de nuestro canal que para nosotros es bastante interesante y bueno los objetivos que teníamos al principio se han visto cumplidos que eso es al final a lo que nos dedicamos si queremos vender vía online o vía offline al final tienes que hacerlo y de esta manera yo creo que hemos cumplido los objetivos con menor presupuesto que teníamos hace unos años y hemos llegado a ser bastante llamativos en internet somos de las primeras empresas que hemos estado en social media en el mundo del cordero y la verdad que está teniendo sus frutos nada simplemente esto estos son los objetivos finales y muchas gracias por vuestra atención y os invitamos a comer un bocata ternasco cuando queráis gracias bueno ahora tenéis diez minutitos como mucho para preguntar algo miro a Ana así de reojo vale alguna pregunta para cualquiera de los pues creo que con esto damos por concluida la ponencia ni bien ni uno y nada os esperamos a todos a través de nuestras redes y muchísimas gracias sobre todo por haber venido hasta aquí los que sois de fuera sobre todo que menudo viaje os habéis pegado y que disfrutéis al menos de la noche valenciana bueno gracias a todos los asistentes que también es importante hasta luego gracias gracias gracias